Hola, muy buenas, somos padres deportivos, monitores deportivos del Ayuntamiento de Almonte y debido a la situación actual que vivimos con esta pandemia, desde las escuelas municipales deportivas ofrece esta alternativa para que todo el mundo pueda practicar deportes desde este caso. El objetivo principal de esta rutina es la movilidad circular en personas adultas mayores, pero pudiéndola realizar cualquier miembro de la familia. En primer lugar, el material que utilizaremos para realizar la rutina de ejercicio sería, en este caso, una pica, pero que con un paro de fregona, de cepillo que todo el mundo tenemos en casa, también en los barrios. El espacio que vamos a utilizar es un espacio reducido y porque no va a haber desplazamiento en laterales, pero sí, desde aquí lo que aconsejamos es que les servimos una botellita de agua para, cada vez que nos interese, poder coger y utilizarla. El calentamiento de la musculatura es fundamental antes de cualquier actividad física deportiva, lo cual vamos a realizar una serie de ejercicios muy facilitos y estados. Bueno, pues empezamos nuestro calentamiento y vamos a empezar relajando los hombros, colocando nuestras piernas al ancho de cadera, relajamos la musculatura y vamos a empezar con una respiración. Tomo aire con la nariz y nada, suelto el aire con la boca, exhalo, dos más, tomo aire y nada, suelto el aire, exhalo. Vamos a empezar elevando los hombros, hacemos elevación de hombros y relajamos sin soltar de golpe. De nuevo elego arriba y relajo. De nuevo elego arriba y relajo. Sigo arriba y relajo. Muy bien. Este tipo de movimiento lo vamos a realizar entre unos 20 segundos más o menos, siempre controlando la respiración. Después seguimos con rotación hacia el lateral del cervical. Rotamos al lateral derecho, sin forzar la musculatura y vuelvo al centro. Rotamos lateral izquierdo y vuelvo al centro. Una más lateral derecho, vuelvo al centro y lateral izquierdo, vuelvo al centro. Este movimiento lo podemos hacer 10 veces a cada lado. Luego vamos a hacer una flexión con la de vuelta izquierdo, la musculatura, y vuelvo al centro. Vuelvo al centro, y vuelvo al centro. Y de nuevo, sin forzar tu musculatura, hacia atrás. De nuevo al frente. Recuerda que los movimientos de las cervicales debe ser bastante lento y controlado. Y vuelvo a hacerlo. Muy bien. Podemos repetirlo también unas 10 veces. Si noto que me manejo, pues evito la flexión de la cervical hacia adelante. Seguimos calentando y nos vamos a calentar la parte del tronco o la parte del tronco, ¿sabes? Lo que hacemos en esta posición es abrimos brazos, lo llevamos al ancho de nuestros hombros desde aquí. Abrimos y vamos a cruzar primero por arriba, abrimos de nuevo y cruzamos por abajo, vamos a tenerlo. Abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo, abro, cruzo. Y última vez, abro, cruzo. Muy bien. Abrimos, cierro brazo, coloco al ancho de mis escombros y vamos. Seguimos con el calentamiento de los teotraines en medio. Nos colocamos las manos sobre la jadea y hacemos descansamientos laterales. Compasión, aunque pueda. Cualidad por la que nosotros necesitamos disfrutar de los ciclos de los Claritos, uffo las escraparas, Gracias por ver el video Bueno, empezamos con nuestra rutina de ejercicio Vamos a colocar nuestras piernas al ancho de cadera Vamos a agarrar nuestra pica o nuestro palo de fregona o un palo de escoba, lo que tengamos en casa Y colocamos las manos a los anchos de los hombros Relajamos nuestra musculatura, intentamos mantener nuestro abdomen firme Y vamos a elevar el brazo a la altura de los hombros Y relajamos hacia abajo Suba arriba y relaja hacia abajo Intenta no bloquear la articulación de la rodilla, relájate Suba arriba y bajo Suba arriba y bajo Este movimiento lo podemos realizar 3 series de 15 repeticiones O si no te encuentras capaz, podemos hacer 4 series de 20 repeticiones Suba arriba y bajo Arriba Ahora vamos a dar un poquito más de intensidad al ejercicio Partiendo de la base inicial con la que empezamos Ahora nos llevamos los brazos hacia la altura de los hombros Y en vez de tirar para abajo Nos lo llevamos arriba, ¿vale? Sin subir los hombros a la altura de los oídos, ¿vale? Quien tenga dificultad, que se quede aquí Y abajo, ¿vale? Nos lo llevamos ahora aquí arriba Y arriba Y arriba ¿Vale? Tenemos que hacer 3 series de 15 repeticiones ¡Vale! ¡Vale! Una vez finalizado el ejercicio de hombres vamos a seguir trabajando la musculatura de los brazos. Concretamente vamos a trabajar el bíceps. Colocamos las manos en la misma posición, al ancho de hombros y lo que hacemos es elevamos la barra hacia nuestro pecho, haciendo fuerza con nuestro bíceps. Concentramos musculatura y relajo. Subo arriba y relajo. Subo arriba y relajo. Lo mismo, en este mismo ejercicio podemos hacer tres series de quince repeticiones, siempre controlando y apretando el bíceps y relajo. Recuerda la posición, la semifreción de rodillas y relaja la musculatura, abdomen firme. Bueno, seguimos con nuestro trabajo de brazos y en este caso vamos a trabajar el fin. Vamos a intentar hacerlo con la pica, pero si notas alguna dificultad vamos a dar otra variante. Vamos a colocar las manos en la misma posición, al ancho de nuestro hombro y subimos arriba. Pegamos nuestro brazo a nuestras orejas, flexionamos, controla que no se te vayan los hombros hacia afuera y subo arriba. Abdomen firme y subo arriba. Repetimos una vez mal y baja. Si notas dificultad con la pica lo podemos hacer sin paro. Movimiento. Subimos brazo hacia arriba, entrelazamos nuestras manos, nuestro codo pegado a la oreja y flexionamos brazo. Abdomen firme y flexionamos brazo. Abdomen firme y flexionamos brazo arriba. Tres series de 15 repeticiones de 15 repeticiones o bien puedes hacer 4 series de 20 repeticiones. Bueno, seguimos con nuestro serie inferior. Vamos a hacer ahora presión de cadera y trabajo de cuálesis. ¿Vale? Utilizamos la pica o el palo que tenemos como punto de apoyo en el lado contrario de la pierna que vamos a levantar en este caso, que vamos a trabajar. Nos ponemos el palo y vamos a levantar la pierna derecha, la pica o el palo en la mano izquierda y tenemos que hacer un ángulo de 90 grados. Si no podemos, hasta donde lleguemos, ¿vale? Apoyamos, ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados, ¿vale? Hacemos 3 series de 15 y después al contrario. Cuando cambiamos de pierna, cambiamos el palo de mano y lo mismo. Levantamos la rodilla y apoyamos. ¿Vale? Quien se vea capaz, hace 3 series de 15 o 4 series de 20. Ahora continuamos con nuestro ejercicio de pierna y vamos a hacer una elevación lateral. Consiste, ponemos nuestro punto de apoyo firme, que no se nos mueva. Mano en la cintura, ¿vale? Nuestro pie firme y elevamos opción lateral, apoyamos. Elevación lateral y apoyamos, ¿vale? Siempre hasta donde nuestra pierna nos permita, lo que no nos duela, ¿vale? Hacemos otra y apoyamos. Si queremos darle más intensidad, porque nos aburramos o no nos cueste, pues lo hacemos sin apoyar, ¿vale? Lo hacemos sin apoyar. Podemos hacer 3 series de 15 repeticiones, tanto con una pierna como con la otra, ¿vale? Lo hacemos 15 veces y si vemos que no nos cueste trabajo o nos aburrimos, lo hacemos sin apoyar, ¿vale? y más ligero. Bueno, una vez finalizado nuestro trabajo de cuádriceps, vamos a seguir con el tren inferior y esta vez vamos a trabajar el bíceps temorado. Tal como estamos en esa posición, colocamos piernas al ancho de cadera y lo que vamos a hacer es una flexión hacia adelante, controlando que la rodilla no se nos vaya hacia adelante y que no supere la línea de la punta de los pies y llevando el culete hacia atrás. Bajamos hacia abajo, lo que podamos, y subo arriba. Bajo abajo y subo arriba. Me voy a poner en posición lateral porque... Bajo hasta donde pueda. Podemos hacer 3 repeticiones de 15 o si te ves capaz, 4 repeticiones de 20. Bueno, y para finalizar, haremos un estudiamiento de los músculos que hemos trabajado. I want to dance by the water, need the Mexican sky. Drinks and margaritas by a string of blue lies. Listen to the mariachi play at midnight. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!